Ha pasado todo un año y nos volvemos a encontrar en la casa de los McAllister y como de costumbre todos se encuentran alborotados y preparándose para un nuevo viaje pero esta vez no a Francia sino a Florida para poder pasar una calurosa navidad en sus playas. Volvemos a ver a Kevin y a su madre, Kevin le dice a su madre que la navidad no es navidad si es que no hay un gran árbol y ella le dice que si pueden comprarán uno artificial o decorarán una palmera. El papá de Kevin está buscando las baterías para su filmadora y cuando va a sacarlas de su cargador desconfigura su despertador, él ordena a Kevin ir al baño a ponerse su corbata, Kevin le dice que su tío Fran se está bañando y le dijo que si no quiere dejar de sentirse como un hombre mejor que no entre. Su papá le dice que solo es una broma y que entre sin abrir los ojos, entonces Kevin va al baño, coge su corbata, aprovecha en grabar en audio lo que cantaba su tío y al final es sorprendido por este y Kevin huye. Luego vemos a todos asistir a un cántico de la iglesia en donde Kevin tendrá un solo, pero cuando lo está cantando, Buzz molesta a Kevin haciendo que todos se burlen de él. Esto enfada mucho al pequeño, Kevin empuja a su hermano provocando que todo el coro de la iglesia caiga y se destruya todo el escenario. De regreso a casa, Buzz se disculpa con Kevin y con toda su familia, todos creen la disculpa de Buzz menos Kevin y cuando todos están esperando las disculpas de Kevin, él les dice que no se arrepiente de nada ya que hizo eso porque Buzz siempre lo deja en ridículo y a él nunca le dicen nada ya que todos son unos tontos, además no quiere pasar navidad en la playa así que nuevamente lo mandan a dormir al lático. Su mamá sube a conversar con Kevin, ella le pide que se disculpe con Buzz y con toda su familia, pero Kevin le dice que no lo hará ya que nunca le creen y no confía en ellos y que si tuviera dinero haría sus propias vacaciones sin ninguno de ellos. Su mamá le recuerda que él ya hizo eso el año pasado y ambos esperan que eso vuelva a ocurrir de nuevo. A la mañana siguiente vemos que nuevamente todos se quedaron dormidos por culpa del despertador, así que otra vez se encuentran tarde para llegar al aeropuerto. Todos están alborotados y alistándose para no perder el vuelo, pero esta vez no dejaron solo a Kevin ya que él sí logró subir al carro. En el aeropuerto Kevin le pide unas baterías a su padre, él le dice que las tiene en su bolso, Kevin coge el bolso, se pone a buscar las baterías, todos corren hasta la puerta de embarque, Kevin sigue buscando las baterías, todos continúan corriendo, dejan atrás a Kevin, él persigue a su padre pero resulta que está persiguiendo a otra persona que lleva la misma casaca que su papá. Todos llegan a la puerta de embarque y abordan el avión. Por otro lado, cuando Kevin está por alcanzar a su supuesto papá, se choca con la azafata y pierde su pasaje, pero igualmente lo hacen abordar y lo dejan en el avión ya que aparentemente ahí está su padre. Cuando el avión está por despegar, Kevin se pone a escuchar música y no oye que este avión tiene como destino la ciudad de Nueva York. Así que, nuevamente, Kevin pasará la navidad sin su familia. En el otro avión, su madre vuelve a tener un mal presentimiento y su esposo le dice que esta vez se hicieron todo bien y no hay de qué preocuparse. Luego de unas horas, Kevin ha aterrizado, él busca a su familia y se da con la sorpresa de que se encuentra solo. Por otro lado, su familia también ha aterrizado y cuando están repartiéndose sus maletas, se dan con la sorpresa de que Kevin ha desaparecido, provocando que su mamá se desmaye. Pobre ceñito, no puede pasar una tranquila y feliz navidad. ¡Qué pena! Kevin, al ver a la ventana, se da cuenta que esta ciudad no se parece a Florida, así que pregunta en qué ciudad se encuentra y le dicen que en Nueva York. Kevin se queda perplejo ante la noticia, pero luego se da cuenta que está solo nuevamente, se pone feliz ya que se volvió a cumplir su sueño, así que Kevin visita varios lugares de la ciudad. El centro, el barrio chino, compra a algunos pirotécnicos, observa la estatua de la libertad y las desaparecidas torres gemelas. Por otro lado, en Florida, los padres de Kevin están reportando la pérdida de su hijo. La policía les dice que notificarán al aeropuerto de Chicago, ya que no esperan que el niño se encuentre en otro lado. De vuelta en Nueva York, vemos aparecer a Harry y a Marvin, quienes recientemente escaparon de prisión. decidieron retomar las viejas costumbres, pero esta vez apuntaron hacia Nueva York. Ellos piensan realizar un único y gran atraco para conseguir el dinero suficiente y así poder viajar al extranjero. Kevin, al llegar a un parque, se asusta al ver a una señora cubierta de palomas y el pobre niño huye de ella. En eso, por cosas del destino, Kevin se choca contra Harry. Él cree conocer a ese niño, pero no está tan seguro del todo. Por otro lado, Kevin llega al súper elegante Hotel Plaza, se cruza con el tío Donald Trump. Kevin se hace pasar por su padre y por una llamada reserva una suite. El niño se acerca a la recepción del hotel. Pregunta la reservación de McAllister padre. Él dice que su papá lo mandó al hotel, ya que se estaba aburriendo en su reunión de negocios. De vuelta a Florida, el policía les dice a los padres de Kevin que en Chicago no hay rastros del niño. El policía les pide una foto del menor y cuando Peter está buscando su billetera, recuerda que lo tenía en su bolso, el cual le entregó a Kevin. El policía le pregunta si tiene tarjetas de crédito en ese bolso, ya que si Kevin las usa, podrán ubicarlo con la ayuda de las agencias de crédito. Pero Kate dice que no cree que su hijo sepa usar tarjetas de crédito. Pero la señora cree mal y aquí Kevin sí sabe usarlas. Él logra que le entreguen la habitación pero al ser un caso sospechoso, le piden al Botones que vigile en todo momento al niño hasta que se presente su padre. Kevin queda sorprendido por la hermosa habitación. El Botones aprovecha para averiguar pero es sorprendido por Kevin. A partir de acá, veremos la estadía de Kevin en el hotel. Se mete a la piscina, ve algunas películas, come unos helados y entre las películas que está viendo, ve la secuela de la película prohibida que vio en la película anterior. Por la noche, vuelven a investigar a Kevin ya que hasta ahora no se ha presentado a su padre en el hotel. Así que otro Botones se mete a la habitación. Kevin prepara todo en la ducha para que parezca que hay un adulto ahí. Reproduce el audio de su tío Frank, asusta al Botones y lo hace correr de miedo. Kevin está revisando la agenda de su papá y encuentra el domicilio de su tío Rob, el tío que los invitó a Francia el año pasado. Así que Kevin lo visitará si es que su tío regresó de París. El Botones revisa la tarjeta de crédito de Kevin y resulta que está reportada como robada. Kevin se encuentra visitando la ciudad en la limusina. Él pide ir a una juguetería. Por otro lado, vemos a Harry y a Marvin y resulta que robarán alguna tienda que venda mucho en vísperas de Navidad. Así que asaltarán la juguetería Dunka y resulta ser la misma juguetería en donde Kevin fue a comprar algunos juguetes y logra establecer una linda amistad con el dueño de la juguetería, con el mismísimo señor Dunka. El señor Dunka le dice a Kevin que él adora a los niños y es por eso que todo el dinero que ingrese hoy a la tienda será donado al hospital infantil. Kevin le entrega 20 dólares para esos niños y como agradecimiento, el señor Dunka le regala unas tórtolas y le dice que él conserve una y la otra se la regale a una persona muy especial ya que estas tórtolas representan la amistad eterna. Al salir de la juguetería, Harry reconoce a Kevin, se acercan a él y cuando están por secuestrarlo, Kevin grita y huye de ellos. Empieza una persecución por la ciudad, llegan a un parque, ambos ladrones caen en la trampa de Kevin, el niño llega al hotel, pide ayuda al botones y este le dice a Kevin que ya lo descubrieron. Ahora Kevin es perseguido por el personal del hotel, logra escapar de ellos pero es capturado por Harry y Marvin. En eso, Marvin le cuenta que su nuevo plan es robar la juguetería Dunka a la medianoche, conseguir pasaportes falsos y huir del país. Para que Kevin pueda huir de ellos, él pellizca una pompis a una señorita, ella golpea a Marvin y Kevin le dice que fue Harry, así que Kevin logra liberarse y logra huir de ellos. Ahora sí, Kevin quiere volver a casa y estar con su madre. De vuelta a Florida, la familia de Kevin están esperando que pase la tormenta y en eso reciben una llamada de la policía. Le dicen que su hijo se encuentra en Nueva York y que usó su tarjeta de crédito en el Hotel Plaza, así que todos irán a Nueva York a buscar a Kevin. Volvemos a Nueva York, Kevin va a la casa de su tío pero resulta que está completamente abandonado y siendo remodelado. Kevin está perdido y solo en la nocturna Nueva York. Corre hacia el parque, se encuentra con muchas palomas y con ellos está la señora de las palomas. Kevin se asusta y trata de huir pero se le atora un pie y cuando la señora está por acercarse a él, ella lo ayuda a liberarse. Kevin huye pero se da cuenta que quizás no sea una mala persona, así que le da las gracias. Él se pone a conversar con la señora, ella lo invita a un concierto de ópera y continúan con su conversación. Además le dice que ella no tiene amigos y las personas siempre la ignoran. Kevin le dice que en su casa él es la oveja negra. La señora le cuenta que ella no siempre estuvo así, tenía empleo, casa y familia pero nunca tuvo hijos. Además, por una decepción amorosa, dejó de confiar en las personas y se dio cuenta que no quería sentir eso nuevamente así que se alejó de todos y desde ese entonces solo confía en sus palomas. Kevin le dice que ella no parece ser una mala persona y que trate de volver a confiar en las personas. Además le dice que ella conversa muy bien. Ella le agradece el cumplido y le pregunta por qué se encuentra solo en Nueva York en plena noche buena. Kevin le dice que hizo algo malo a su familia. Ella le dice que una buena acción borra una mala. Así que, por ser noche buena, una buena acción vale por dos. Kevin le agradece y se despide de ella. Kevin reflexiona tras lo conversado con la señora de las palomas y recuerda que Harry y Marvin robarán el dinero de la juguetería así que no dejará que ellos roben el dinero que servirá para los niños del hospital. Kevin va a la casa de su tío, crea todo un plan para detener y capturar a los ladrones dejando todo listo para la cacería. Por otro lado, sus padres ya se encuentran en el Hotel Plaza. Peter irá con la policía para reportar la pérdida y Kate menciona que saldrá a buscar a Kevin por todo Nueva York. Ya es medianoche y Kevin se encuentra cerca de la juguetería pero dentro de esta están Harry y Marvin quienes están robando todo el dinero pero son sorprendidos por Kevin. Él les toma una fotografía y tras romper una ventana de la tienda se activan las alarmas. Los ladrones caen en una de sus trampas. Harry sale volando y cae sobre un carro. Ellos persiguen a Kevin. Kevin ya se encuentra listo y preparado para ejecutar su plan. Harry y Marvin están afuera ya que no piensan caer nuevamente en la misma trampa. Entonces Harry le dice que no tienen tiempo para perder que solo quieren que les arroje la cámara de fotos y lo dejarán en paz. Entonces Kevin les arroja un ladrillo que cae justo en la cabeza de Marvin. Luego vuelve a lanzar otro ladrillo que vuelve a caer sobre Marvin. Lanza un tercer y cuarto ladrillo que impactan nuevamente en la cabeza de Marvin. Esto enfurece a Harry así que ellos tendrán que ingresar a la casa pero nuevamente son heridos. Marvin recibe un clavo en el trasero en la entrepierna y otro en la nariz. Por otro lado Harry trata de trepar unas escaleras pero se resbala y cae de espaldas en el suelo. Marvin logra abrir la puerta pero se cae hasta el sótano de la casa. Harry abre una puerta y sobre él caen muchas herramientas. Luego prende algunos focos con miedo de que sean alguna trampa pero al último prende un soplete de llamas se quema la cabeza y al no encontrar agua mete su cabeza al inodoro provocando una explosión ya que estaba lleno de combustible. Volvemos con Marvin él se levanta y tras unas patinadas se resbala y queda atrapado sobre botes de pintura. Logra liberarse pero cuando está por lavarse la cara es electrocutado a tal punto que vemos su esqueleto y cae desplomado. Marvin continúa y cuando está a punto de trepar una soga vemos que cae sobre él un saco de cemento dejándolo nuevamente en el suelo. Luego Marvin crea una especie de escalera logrando llegar al primer piso pero se queda colgado de brazos. Él le pasa la voz a Harry para que persiga a Kevin pero al subir unas escaleras esta se rompe y Harry cae sobre el suelo. Ambos sujetos suben por las escaleras pero esta vez no caerán en la trampa de los botes de pintura así que cuando creen que ganaron no contaron con la astucia de Kevin y son golpeados nuevamente cayendo de espaldas hasta el sótano. Luego de ser aplastados por un armario de herramientas Kevin baja y sale del edificio por una cuerda y los ladrones hacen lo mismo pero resulta que la cuerda tenía combustible y Kevin le prende fuego. Ambos ladrones tratan de subir para escapar del fuego pero al final caen al piso y sobre ellos muchas latas de pintura. Kevin llama a la policía y les dice dónde estarán los ladrones de la juguetería. Kevin corre hacia el parque pero se resbala y es atrapado por los ladrones. Ellos tienen prisionero a Kevin y cuando están por acabar con él son distraídos por la señora de las palomas. Kevin logra huir ella les arroja maíz y las palomas atacan a los ladrones. Al final la policía llega al parque atrapan a los ladrones y Marvin muy orgulloso les cuenta el plan para robar la juguetería. Luego el señor Dunka descubre que la persona que alertó a la policía sobre el robo fue el pequeño que atendió en la mañana y al que les regaló las tórtolas. Por otro lado Kate está buscando a Kevin ella pide ayuda a unos policías en eso se le ocurre que a su hijo le gustaría estar con toda su familia junto a un gran árbol de navidad así que ella irá al árbol más grande de Nueva York. Luego vemos a Kevin estar junto a un gran árbol de navidad diciendo que quiere estar con su familia que se portó mal con todos ellos que lo único que quiere es volver a ver a su mamá y como se trata de una película de navidad se le cumple el deseo y Kevin se encuentra con su madre él se disculpa con ella ambos se abrazan y se desean una feliz navidad por la mañana todos se encuentran en el hotel y al despertarse encuentran muchos regalos y obsequios esto sorprende a todos ya que no saben quién hizo eso pero luego descubren que el señor Duncan fue quien mandó todos estos regalos Kevin sale del hotel y como acto muy generoso va con la señora de las palomas le desea una feliz navidad le entrega una tórtola y le dice que mientras ambos tengan una de estas su amistad nunca terminará finalmente la película termina con Kevin muy asustado por el super grito de su padre por la super deuda que Kevin generó durante toda su estadía en el hotel fin bueno amigos este fue el resumen de la continuación de la película Home Alone espero que les haya sido de su agrado se suscriban al canal compartan el video con sus familiares y que pasen unas felices fiestas navideñas sin nada más que decir me despido chao los salientes e que pasen y que pasen en el hotel Gracias.